Fue buenísima, ¿no? Porque él, este... Pero tratemos de que no se metan. Hizo una... vinculó el origen de ese coro. Sí. Que, por supuesto, fue compuesto originalmente para expresar la liberación de los judíos secuestrados en Egipto. Sí. El papelciero, el famoso papelciero. Y después, por supuesto, él contó por qué razón eso se volvió una suerte de himno relacionado a la independencia, a la fundación de Italia, ¿no? Claro. Y bueno, ahí mencionó, por supuesto, el papel que cumplió el imperio austrohúngaro, ¿no? Bueno, yo no lo vi, esa partecita no la vi, pero en todo caso, para la próxima le podemos pasar el... que pase el chivo de la familia Ordelli, por supuesto. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, bueno. Bueno, así que creo que en un siguiente reportaje el presidente va a abordar el caso del Mariscal Ordelli. De Ludovico. Y de su papel en la historia. Claro, de Ludovico, recordemos. ¿Esa parte la viste? ¿Cuál? La de cuando él explica la ópera. Fue la mejor del reportaje. No, 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 te estoy diciendo que no, no, no. No la vi por eso, no. No, no, para la próxima le pedimos que mencione, al menos. Lo más interesante del reportaje fue justamente eso, cuando él le explica a Nabucos. No, pero es verdad lo que digo, no es chiste. No, no, ya sé, ya sé. Eso es bien, achito. Pero bueno, porque no me toma en serio. No, no, pero mirá, no, lo bueno... Un reportaje largo. Lo bueno es que, claro, como dice Maite, el reportaje largo, pero lo bueno es que tienen un punto de conexión Longobardi con Millet. ¿Viste, Marcelo? Ese sería el título. Pero por supuesto, claro. Tienen un punto que yo creo que cualquier eventual diferencia que pudiera haber se puede resolver con, bueno, un duelo de ópera, Marcelo. Con los dos lindos de ópera. Claro, un duelo de ópera. Cada uno con una... Reciba Pérez. Con una... Sí. Como le decía mi mamá, con un winco. Sí, bueno. Cada uno pone lo que quiere. Bueno. Él ha dicho que su ópera favorita, yo lo había mencionado, es la ópera Lucia de la Mermur, ¿no? Sí. Que es una ópera muy dramática, porque también eran todos muertos, ¿no? Y creo que después mencionó, si no me equivoco, a Norma, de Vincenzo Bellini, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo con el presidente, con el caso de Lucia de la Mermur, que es una ópera maravillosa, por su música, por sus coros, escenográficamente. No, para, ya sé dónde vas, Marcelo. No, para, una grieta, no... No, 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 no es un problema, es una discusión académica, digamos. Ah, académica, claro, claro. Sí, sí. Bueno, a mí me gustan más otras óperas, ¿no? Que yo, Tosca, por ejemplo, o La Boheme, ¿no? O Rigoletto. Pero bueno, son detalles, ¿no? Que los podríamos dirimir en una discusión pública o privada. Claro. No. Sí, 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 creo que deberían hacerlo. Es más, Marcelo, es necesario, es necesario que se junten a discutir y a debatir, no de la política, sino de la ópera, Marcelo, de la ópera. Puede ser, puede ser, porque no... Sí, 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 sí. Creo que tienen que... Hay algunos inconvenientes... Unos detalles, digamos. Unos detalles para resolver, ¿no? No, pará, pero pará, Marcelo, vos tenés que dar el primer paso. Si estamos tirándolo acá en este programa... Yo encantado, por supuesto. ¿Estás dispuesto a hacer un duelo filosófico sobre ópera con el señor presidente de la nación? Sí o no, Marcelo. No importa las diferencias políticas, ¿no? No importa... Yo no creo que a él le interese, pero a mí me parecería interesantísimo, porque evidentemente sabe mi ley del tema. Claro, y vos fijate que no hay muchos que saben, Marcelo, de ópera. La explicación que ofreció sobre él... Periodista. Cometió un error, ¿no? Uh, no, no, pará, cortá, cortá. No, ya arrancamos mal, Marcelo. Estamos tratando de hacer una gestión desde la ópera. Cometió un error que yo lo hubiera discutido. Él dijo que el coro era un área, y no era un área, era un coro. Dijo, esta área de Verdi no es un área, es un coro. Bueno, lo estaba entrevistando la novia, estaba en un canal de televisión. Tengámosle un poco de contemplación. Perdonémosle una. Claro, una perdonémosle. Una le perdonamos. Tuvimos, después de hacer, tuvimos una incompatibilidad. ¿Sabes lo que pasa? Que después lo vas a entender en un ratito. Sí. Muy. Porque tuvimos un trastorno ayer con la diputada Lemoyne. Sí, sí, sí. Que lo vamos a revelar en el siguiente capítulo del programa. Ya sé, Marcelo. Pero bueno, esto, Maite, creo que se puede viralizar. Esto se puede viralizar si logramos que el presidente acepte este encuentro para hablar de ópera, Marcelo. Hubo un malentendido. Nosotros invitamos a la diputada Lemoyne a discutir esta mañana con la... A entrevistarla, por supuesto, ¿no? En un programa donde acá, que yo sepa, no se le falta respeto a nadie, ¿no? Por ahora no, Marcelo. No, no, por ahora no, nunca. No, por ahora, no sé. Uno nunca sabe qué guardar la carta. Pasaron cosas. Claro. Uh. Pasaron cosas. Ay, eh. Y lo vamos a revelar en el siguiente capítulo de cada mañana. No, pero estaría bueno, Marcelo, más allá del episodio Lemoyne, que armemos... Yo ya tengo pensado el streaming, todo. ¿Qué pasó? Hacemos un streaming de tu ingreso a Olivos, de tu ingreso a Olivos, en vivo, con... Yendo en el auto con Carlitos. Yendo en el auto, preguntándote sensaciones, Marcelo, imagínate. ¿Cómo te sensiste? ¿Cómo la estás viviendo? Claro. Una comunicación con el presidente. Bueno, ¿cómo vive? Yo conozco bien a Quinta de Olivos. Es un lugar horrible. Bueno. Es horrible. Olivos es horrible. Yo no sé cómo podrían decir que hay... Bueno, en eso coincide. Viste que Milay tampoco es mega fanático de la ciudad. Sí, a Milay no le gusta mucho. Es un lugar espantoso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora, el malentendido con la disputa Lemoyne es interesante, porque ella había aceptado un reportaje con nosotros. Sí, ¿eh? Y en un momento determinado pasó algo. Cuando ella advirtió que el entrevistador iba a ser yo. Y que no sabía de antes. Y ahí, ¡fa! Pues no, claro, no sabía de antes. No, porque hubo un malentendido. Ah, ok, ok. Entonces van a conocer ustedes la reacción que ella tuvo cuando advirtió que el programa que la invitaba a discutir sobre el caso del senador Mac, que es un tema... Sí, sí, sí. No sé si habrá pensado que era Luis Majul o que era... ¿Qué? No sé, qué sé yo, otro. Ahí pasó algo. Yo con preocupo. Pero, Marcelo, primero es que, ¿sabés qué pasa? Lilia no deja de ser una soldadita de su presidente. Y de esto se tiene que hacer, tiene que haber un acuerdo de cúpulas, Marcelo. Tiene que haber un reencuentro de cúpulas. Tiene que unir. La ópera lo tiene que unir a vos y al presidente de la nación. Lo vamos a revelar en el siguiente capítulo del programa. Bueno, Nachito, así las cosas, ¿eh? Tienen una pasión conjunta, Marcelo. Sí, sí. Es la ópera. Seguro, sí, sí, claro. Así que... Asunto que habla muy bien, por supuesto, el presidente Millet, ¿no? Una persona sensible. Las personas amantes de la ópera son personas muy sensibles, ¿no? Bueno. Mucha gente que escucha ópera, por ejemplo, canta en el auto, yo hago eso, por ejemplo. O hay gente que llora, ¿no? Que se emociona hasta lo más profundo de su alma. Sí, sí. Bueno, el presidente ayer se emocionó un poco, ¿no? Y es muy interesante cuando alguien, como hizo ayer Millet, explica la ópera. Porque mucha gente puede no gustarle la ópera porque no la entiende. No, claro, difícil. ¿Y él la explicó? Claro, él explicó. Él explicó Nabuco. Nabuco. Entonces, cuando vos entendés lo que está pasando, te empieza a gustar. Esto es así, ¿eh? Nachito me mira desconfiado, por supuesto, porque no le gusta nada. No, no. Él es inconmovible. Claro, no, no. Este, no, no. Ahí está. Creo que vos y el presidente, Marcelo, tienen que unirse para ver si me logran conmover con una ópera. Eso te conmovería. Exactamente. No, al menos me predispondría a Brindy. Si no pones, por ejemplo, La Mama Morta, por ejemplo, ¿no? La Mama Morta, cantada por María Calas. Si no llorás y no existís, no tenés, no, no, estás muerto, ¿me entendés? Pero yo no sé si a esa le gusta al presidente. Creo que nunca la no le va a gustar. ¿Cómo no le va a gustar La Mama Morta por María Calas? Pero, por favor. A ver, pará. Mirá, 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 mirá. Total, esto es más importante que la política, Marcelo. Pero, por supuesto. Mirá, mirá, escuchá esta parte, mirá. El drama de La Mama Morta. Ahí se me puso un poco la piel de gallina. Pero igual, no sé si... Yo no puedo seguir. Yo escucho esto y no puedo seguir. Ah, es una de las escenas más extraordinarias de la historia de María Calas, ¿no? La Mama Morta. Bueno. ¿Vos viste la película Filadelfia, por ejemplo? Sí, por supuesto. Bueno, tiene como música... Bueno, la música principal de Filadelfia es justamente este pasaje de... Mirá esto, de María Calas. Ahí está. Bueno, yo no puedo... Yo no puedo seguir, no puedo seguir. Escucho esto y no puedo seguir. Es impresionante. Así que, bueno, te escucho, porque yo no puedo hablar. No, no. Hablá vos, Nacho. Hablá vos, Nacho.